Hoy, 21 de abril de 2020, se declara la fase 3 de la epidemia de COVID en México. Estamos en la fase de mayor incremento en el número de casos diarios. Esto implica que hay mayor cantidad de contagios, que va a haber más pacientes, que va a haber mayor necesidad de camas de hospital y de terapia intensiva. Y lo que implica es que existe riesgo de saturación de los hospitales. Las medidas de prevención, las medidas de seguridad sanitaria, siguen siendo las mismas que instauramos desde la fase 2 y que se resumen con el tú quédate en casa. En la medida en que las personas no estén en el espacio público, plazas, parques, jardines, playas, centros turísticos, cines, teatros, todo el espacio público, vamos a tener menor cantidad de contagios. Pero un espacio público muy importante es el espacio laboral. Esto requiere la colaboración de todo el sector que contrata a personas, todo el sector empresarial. Si no hay las condiciones favorables para que las y los trabajadores dejen de ir a los espacios de trabajo porque temen por conservar el empleo, temen por conservar el salario, lo que resulta es que las personas no pueden dejar de acudir al espacio público y, por lo tanto, no se están reduciendo suficientemente los contagios. En las zonas metropolitanas y urbanas que tienen la mayor cantidad de casos y la mayor intensidad de transmisión, necesitamos conservar de manera muy estricta la reducción de la movilidad, las medidas de sana distancia. Pero en aquellos municipios que tienen muy baja transmisión, se puede hacer una salida anticipada de estas medidas que la hemos programado para el 17 de mayo. A partir del 18, los municipios que tengan baja transmisión, si y solo si conservan esa baja transmisión, podrán salir anticipadamente de las medidas de restricción de la movilidad pública. Esto lo que nos va a permitir es aprovechar la reactivación económica al tiempo que sigamos protegiendo la salud, la vida de las y los mexicanos por el hecho de que garanticemos que esta epidemia no rebrote. Pero es indispensable la colaboración de todas y todos. Si no nos mantenemos así, tendremos en su momento que reevaluar la duración de las medidas. No queremos prolongarlas porque estas medidas causan importantes daños a la sociedad y a la economía. Pero primero está la salud, primero está la vida de las personas. Todas y todos tenemos que hacer nuestra parte, mantener la disciplina, el orden, la buena coordinación y las autoridades sanitarias en todos los rincones del país garantizar que las medidas se cumplan de la manera más efectiva, oportuna y ordenada como ha sido dispuesto.